Sí, creemos y entendemos que esa zona necesita este centro integral comunitario. Se venía trabajando desde el Ejecutivo Municipal, es disesión del Intendente Miguel Iza. Funcionarios de este Gobierno Municipal han logrado el financiamiento a través del Gobierno Nacional para la construcción de un espacio denominado Centro Integral Comunitario. Nosotros del Consejo lo que hacemos es desafectar del uso público, afectar la luz institucional y dar la posibilidad de construir ahí este centro integral comunitario. Sabemos el avance que ha tenido la zona y el trabajo de integración comunitaria que hace falta y todos los beneficios que en los lugares donde hoy existen los SIC han podido dar a esas barriadas. Esos son ejemplos positivos y es bueno que la mirada nacional siga en Salta y que Salta siga construyendo estos espacios de encuentro de los vecinos. Sí, la verdad que siempre es una demanda del vecino poder tener un espacio de esta manera que puedan ellos a partir de este trabajo comunitario integrarse, tener muchos más servicios y beneficios que se dan como en los SIC que hoy ya están funcionando. Y este espacio de encuentro, como decía recién de los vecinos, era muy demandado y bueno, pudimos dar con la respuesta para esta demanda. Gracias.